Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra velás pues en todo tiempo que se hay tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre había gente que gritaba en el día del terremoto el fin del mundo vea los videos en internet la gente como estaba gritando desesperada a muchos el terremoto les llevó su vida a muchos aquel día fue el final de todo mi amigo querido tú todavía estás con vida el que se murió perdido ya no tiene chance el que se murió perdido se fregó el que se murió perdido mi amigo y en pecado no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás ellos están condenados pero si tú estás vivo tú tienes esperanza Dios te trajo aquí en este día de hoy Dios te trajo aquí Él te quiere salvar ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Él te trajo aquí en esta hora Él te va a salvar Él te va a lavar con sangre preciosa ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Entrégale tu vida a Cristo si te llamas cristiano y eres tibio si te llamas cristiano mi amigo y andas jugando al Evangelio este es tu día este es tu noche este es tu momento esta es tu tarde si me estás viendo por la televisión esta es tu mañana yo no sé entrégale tu vida a Cristo nadie sabe el día ni la hora por tanto dijo Cristo velad y orad acordados siempre que de día y de noche se los dije Él vendrá en un momento que la gente no lo espere mucha gente dice pero que va a venir Cristo si nadie lo espera esa es la señal más grande de que Él viene porque Él dijo que Él vendría el día que no lo esperen Él vendría el día cuando no lo estén esperando y en este tiempo la gente no está esperando a Dios en cualquier momento pueden sonar trompetas en el cielo búsqueme esa alabanza de de la gran tribulación Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la faz de la tierra por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero esto que está pasando hoy día no es nada simplemente es una pequeña muestra de lo que vendrá la gente está asustada del fenómeno del niño la gente está asustada del fenómeno de la niña yo le digo van a asustarse de verdad cuando vean a papá venir sobre la tierra alabado sea Dios ahí sí que temblarán como ebrio dice la tierra que la tierra se mecerá como un borracho no quedará raíz ni rama dice la Biblia en aquellos días mi amigo querido vuelva hacia Dios en nuestro deseo Cristo dice a través de las escrituras si hoy oyere y mi voz no endurezca y vuestro corazón si hoy oyere y mi voz no endurezca y vuestro corazón él dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida si hay alguien aquí en este templo hoy día si hay alguien a través de la televisión que no tiene a Cristo que conoce la iglesia y se llama cristiano a lo mejor pero estás perdido en pecado si tú crees conoce mi amigo querido de la Biblia y tú sabes lo que yo estoy predicando y estás descarriado este es tu momento esta es tu hora si tú estás perdido y hoy viniste al templo si hoy día tú viniste mi amigo querido a buscar palabra de Dios hoy la encontraste yo quiero orar por ti si tú sabes que si hoy te muriera te llevaría al diablo si tú sabes que si hoy te muriera no podrías ir al cielo sino que serías llevado al infierno esta es tu hora este es tu momento Dios lo escogió para que tú estuvieras hoy aquí ven a Cristo y sálvate que sólo Cristo salva yo quiero orar por ti mi amigo me gustaría orar por ti hay alguien que no tenga Cristo que esté perdido levántame tu mano vamos a orar levántame así como yo lo hago Dios te bendiga varón Dios te bendiga 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 trae esas manos que se están levantando por este lado Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga esto no es un juego mi amigo esto es de verdad Dios te bendiga 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 vengan aquí los que levantaron su mano yo quiero orar por ti quiero que Dios te perdone si estás descarriado si estás apartado vente al altar ven a pedirle perdón a Dios si estás perdido en este mundo pecador vente aquí si estás metido en la carne si no le has dado el lugar a Dios ven a pedirle perdón a Dios sube las alabanzas aquí en el altar no le has dado